Cuando le estaba haciendo el trabajo de hermenóutica para la facultad, para Matilde de la Iglesia para Sociología de la Medicalización a la Madre de Gabriel, estábamos juntos con y yo allá. Porque me fui con Gabriel y con Leandro a tipearlo en un locutorio, te acordás que no tenía ni televisión a color ni computadora en esa época. Gracias.